Se levantaba temprano Arriba de una camioneta Se la pasaba en Guacana Nomás dando la vuelta Chuleando bien las chamacas Regaló de su padre Y muchas fieles lloraba Llegó un comando armado A matarlo a su casa Los charcos llenos de sangre En la banqueta quedaban Se agarraron a balazos Y varios muertos dejaban Mi vida la vendo cara Regaló de mi madre Y no vendrán a quitarla Ya verán que no es tan fácil El parque se le acabó Y mejor se dio un balazo ¡Y vámonos pa'l rancho! ¡Ay, ay, ay! El amarraba a sus gallos A los partidos retaba En los palenques que andaba Muy bien lo respetaban Por fin de no lo paramos Soy del rancho Las Lajas En vida no fui un ángel Más bien fui como el diablo Hay una tumba en Guacana Y esta es la de mi hermano Al lado está mi hermana Siempre yo la quise tanto Se levantaba temprano Al cantar de los gallos Pasearse por todo el rancho Al gusto de un buen caballo Te espera muy valiente Más bien muy enamorado Oh, 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 oh ¡Gracias!